La verdad es que nosotros en nuestra gestión queremos dejar a estos productores con aquellos entusiasmos que desde cuando me eligieron pensaron en que hoy iba a ser cosas grandes y las hemos logrado. En primer lugar, empezamos dándoles beneficios y no como antes se hacía, solo solicitándoles dinero. Ahora no, todos los productores sienten que tienen un beneficio de nuestra organización. Y muchos desean hoy ser afiliados a nuestra organización y es lo que esperamos. ¿A quiénes le dieron el espaldo hoy? No, bueno, gracias a Dios, verdad, hoy que se dan cuenta que la organización tuvo un antes y un después. Entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué no apoyar a nuestra organización? En primer lugar, esta gestión de estos sistemas de río se inició en el año 2010. Y les dimos seguimiento y seguimiento, hasta hoy tenerlos ya hecho una realidad. Además, había una contrapartida de 3 mil dólares y como ustedes han escuchado siempre en todos los eventos, yo al pido rebaja. Entonces, gracias al señor, hoy nos traen la buena noticia que ya no vamos a pagar esa contrapartida. Es un ahorro. Es un ahorro. Son 75 mil lempiras que le hemos estado ahorrando al productor y que va a llevar su sistema de riego para que pueda hacer producir esa tierra que él tiene. ¿En qué precio o en qué cantidad estamos hablando de un sistema de riego? Anda arriba de los 700 mil lempiras. ¿O sea que el ganadero o el productor solamente va a incurrir en gastos en la perforación del pozo? En la perforación de pozos y quizás habrán algún otro gasto adicional, pero es un complemento. Pues sí, en efecto, el material con que he diseñado estos sistemas de riego, pues es para eso, pues para estar, como quien dice, al sol y al agua. Son materiales que tienen que estar, van a estar en el campo, pues, y al momento de estar en el proceso de irrigación, van a, tienen que recibir o soportar las condiciones, pues a las cuales van a estar sometidos. No, bueno, uno de los requisitos es que estos sistemas de riego son para máximo, para 15 manzanas. Entonces, ellos tienen que tener esa disponibilidad de área, más o menos plano, y con su fuente de agua, pues, en la que pueda soportar para poder darle la operación a estos sistemas. ¿Tiene cuenta con un sistema de superficie? Sí, el que tiene una fuente de agua de quebrada, algún río, algún estanque, perfectamente lo puede echar a andar. ¿El tiempo que demora para la instalación del mismo? No, esto es rápido, es muy práctico, son sistemas de cañones movibles, digamos, cada, al desenrollar el carrete, eso le va a tardar alrededor de 4 o 5 horas en volver a retornar, y eso le va a regar alrededor de una manzana. Excelentes noticias, más de 382 productores tendrán la posibilidad ya la otra semana, Dios mediante, de obtener su propio sistema de riego, gracias a las gestiones realizadas y a los gobernantes que una vez más dicen presente, para así poder ayudar a oxigenar al pulmón de la economía, como lo son los productores de nuestras zonas. Erick Francisco Llanes en la exposición de imágenes, yo soy Carlos Javier Espinosa, regresamos a Estudios Centrales.